buenas tardes buenas noches muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con todas ustedes del libro sabiduría para ser feliz y crear la paz 3.17 hacer daimoku con convicción inquebrantable el presidente queda responde esta pregunta que le había hecho un miembro cuando hace un rato estuvimos haciendo daimoku con usted sentí que surgía en mí el valiente deseo de hacer realidad mis sueños cómo puedo hacer para que ese sentimiento y ese arrojo se manifiesten en mi corazón cada vez que me siente a orar responde el presidente y queda incluso un solo daimoku puede llegar a todo el universo por lo tanto si lo practicamos en forma realmente sincera y ardiente el efecto que puede tener es en verdad incalculable el daimoku que entonamos con el profundo convencimiento de ser entidades de la ley mística o con la determinación de dedicar la vida a propagar esta práctica como emisarios del buda infaliblemente provoca una respuesta en el universo y en el gojón son la persona que ora de esta manera podrá sin duda alguna cultivar un estado de absoluta libertad interior desde luego nadie llega a ser un experto de la noche a la mañana en ningún campo pero a través de superar obstáculos y más obstáculos y de ser perseverantes alcanzamos finalmente cierto grado de maestría lo mismo cabe decir de la fe tal vez por momentos sintamos que nuestra determinación se debilita o nos consideremos incapaces de triunfar a veces cuando las cosas no salen como esperábamos nos ponemos ansiosos y nos entregamos a diversos temores pero lo importante es seguir haciendo daimoku pase lo que pase ya sea que nuestras oraciones sean respondidas de manera inmediata o no sigamos orando hasta el final sin albergar ninguna duda en nuestro corazón porque es importante el gojón son porque a través de la fe en el objeto de devoción podemos manifestar el gojón son o estado de buda edad inherente a nuestra vida el daichón en afirma que el gojón son existe únicamente en la fe cada vida humana es preciada porque es una entidad de la ley mística y el gojón son es importante ante todo porque nos permite manifestar la ley que existe dentro de nosotros de la sesión de preguntas y respuestas celebradas en un encuentro con representantes de italia septentrional el 3 de julio de 1992 3.18 cultivar un sólido núcleo interior el presidente ikeda responde a un miembro de la división futuro que no podía encontrar salida a un difícil problema pese a su firme deseo de forzarse y de estar haciendo el gongyo a diario sinceramente el presidente ikeda responde en el budismo nicheren se dice que ninguna oración queda sin respuesta pero esto no significa que la práctica sea mágica o que cada deseo que planteemos ante el gojón son deba ser gratificado en forma inmediata si uno ora para ganar la lotería mañana o para recibir 100 puntos de calificación en un examen sin haber estudiado habrá pocas probabilidades de que eso ocurra sin embargo si vemos las cosas a largo plazo y desde una perspectiva más profunda todas las oraciones nos orientarán a la felicidad a veces oramos si el resultado se manifiesta enseguida a veces no pero si perseveramos podremos decir retrospectivamente con absoluta convicción que todo al final resultó de la mejor manera para nosotros el budismo concuerda con la razón nuestra fe se manifiesta en la vida cotidiana y en nuestras circunstancias reales ninguna oración producirá efectos si no actuamos de manera coherente con lo que queremos lograr por otro lado superar sufrimientos de naturaleza kármica lleva su cuota de tiempo y de persistencia ya que las raíces de este tipo de aflicciones se remontan a causas hechas en el pasado por ejemplo no lleve el mismo tiempo recuperarse de un rasguño que de una patología grave en un órgano interno algunas dolencias se resuelven con fármacos mientras que otras necesitan cirugía lo mismo cabe decir de la dinámica del karma a través de la fe y la práctica además cada persona tiene un karma individual diferente y un nivel de fe personal pero cuando entonamos la mejor en que que surge en nosotros un claro sentimiento de esperanza y podemos encauzar nuestra vida hacia un rumbo positivo y beneficioso sin falta no es realista pensar que habremos de lograr cosas excepcionales en un abrir y cerrar de ojos si cada oración obtuviera respuesta instantánea eso sería nuestra ruina porque nos volveríamos indolentes y caprichosos hay dos clases de beneficios derivados de la fe en el gojón son mediatos e inmediatos el beneficio inmediato o visible consiste en revertir rápidamente un problema o en recibir protección en el momento necesario tanto en cuestiones de salud como de relaciones humanas u otro tipo de conflictos por otro lado hay beneficios mediatos o invisibles que no se ven al instante esto se refiere a la buena fortuna que se acumula a paso lento pero continuo como los anillos de crecimiento de los árboles o la forma progresiva en que crece la marea esta acumulación se traduce en un estado de vida amplio y elevado tal vez no sea posible distinguir este tipo de desarrollo de un día para el otro pero con el paso de los años nuestra felicidad será indudable y sentiremos cuánto hemos crecido como personas a este proceso se le llama beneficio inmediato la práctica de nanmyo jorenge que o sin falta nos permite acceder al mejor desenlace en cada circunstancia se trate de beneficios visibles o invisible así pues pase lo que pase es importante seguir haciendo daimoku si lo hacen serán felices sin falta aún cuando ciertas cosas no se resuelvan del modo que habían imaginado cuando más tarde miren atrás entenderán en un nivel profundo que el resultado final fue claramente el mejor para ustedes estamos aquí ante un tremendo beneficio mediato un beneficio inmediato sería por ejemplo comer hoy pero tener que preocuparse por la comida del día siguiente en cambio usando este mismo este mismo ejemplo el beneficio inmediato sería tal vez comer algo frugal el día de hoy pero saber que estamos asegurando una condición de vida en la cual nunca más tendremos que preocuparnos por el sustento creo que esta última perspectiva es mucho más interesante es mucho más interesante y es lo que nos brinda en esencia el budismo de libro conversaciones sobre la juventud publicado en japonés en marzo de 1999 muchísimas gracias 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 gracias